El principal problema en el país es la corrupción. De acuerdo a la información dada a conocer el pasado 5 de julio por la encuesta México Elige, donde se aprecia que el 27.6% de los participantes señalaron esa opción como primer detonante, el 22.3% refiere que la principal problemática de la República Mexicana es la seguridad, el 18.9% opina que es la economía, el 17.0% lo social y el 14.2% otros factores. La encuesta revela que el principal problema de las familias mexicanas es la economía con un 48.1%, continúa seguridad con el 33.9%, el problema social con el 8.2% y el 9.8% opina que son otros factores. De un 100% Andrés Manuel López Obrador recibió un 48.8% por su trabajo como presidente de México y solo la mitad de los participantes, es decir, el 51.3% aprobaron su gobierno y decisiones. Además, el 51.5% está de acuerdo con que el mandatario permanezca en el poder y el 45.5% que renuncie como presidente, aunque el 47.6% de los mexicanos no votaría por López Obrador como presidente de México para el periodo 2024-2030. Misma información revela la aprobación de los gobernadores estatales por entidad federativa. Alejandro Tello Cristerna se ubica en el lugar décimo con el 56.8% de aprobación, destacando en la primera posición, Vila Dozal de Yucatán con 68.9%, siguiendo Mendoza Davis de Baja California Sur con el 65.5%, continúa Ordaz Coppel de Sinaloa con 64.0%, después Domínguez Servién de Querétaro con 63.9%, Palovish Arellano de Sonora con 63.2%, Fayad Meneses de Hidalgo con 63.1%, Joaquín González de Quintana Roo con 62.8%, Mena Rodríguez de Tlaxcala con 61.7% y Echeverría García de Nayarit con 60.2%. Para finalizar, Zacatecas se posiciona en el quinto lugar respecto a la aprobación de la población del manejo de crisis del coronavirus, con el 76.6%. En el primer lugar destaca Yucatán, le sigue Michoacán, después Tlaxcala y Sonora. Y solo la mitad de la población, con el 51.7%, aprueba el manejo de crisis del COVID-19 por Andrés Manuel López Obrador. En las imágenes, Luis Ángel González, Ruth Jaime para Meganoticias Zacatecas.